Sí, bueno, muy importante. Además, pues como está la situación y la clasificación, obviamente, pues es importante sumar y si es de tres, pues mucho mejor. Y está claro que para nosotros también anímicamente y para la confianza del equipo, súper importante. Sí, 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 necesitábamos los puntos y cuando el equipo está con esa necesidad, pues la verdad que ha sacado partidos muy importantísimos, como el de Getafe también, el de Elche y esta semana el de Mallorca. Ahora tenemos un partido también importantísimo y obviamente iremos a por la victoria. Complicado, un partido difícil. Además, en su campo ellos vienen con ganas, obviamente, pues también de sumar. Pero bueno, venimos con confianza. Queremos pues tres de tres en victorias y seguir sumando. Obviamente, es importante para nosotros, pues seguir puntuando, seguir subiendo en la clasificación y obviamente, pues estar un poco más tranquilos, alejados de esa zona de descenso y bueno, que el español siga creciendo. Prácticamente todos los partidos, menos el de Almería, es verdad, hemos sido un equipo competitivo, que hemos luchado hasta el final. A veces, pues se dan escapadas ahí a algún punto y otras victorias, pues importantísimas. Creo que el equipo, fuera de casa, lo está encontrando cómodo. A diferencia de otros años, pues que a lo mejor nos costaba un poco más. Este año, la verdad, que estamos sacando buenos resultados y obviamente queremos trasladarlo también a nuestro estadio, en casa, con nuestra gente. Pero bueno, ahora centrándonos en el partido contra el Beorid, en un campo que también será difícil y un equipo que también viene necesitado. Yo bien, yo bien, me encuentro bien. Siempre que sé ayudar al equipo a ganar, la verdad que estoy contento y obviamente, individualmente, pues siempre queriendo más. Intentar, pues ayudar al equipo, todo lo posible, lo que me pida el míster, lo que me pidan los compañeros y obviamente como delantero, pues si es haciendo gol, pues mucho mejor.